¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars. El día de hoy llegó la nueva actualización. Actualización que trajo consigo un montón de novedades, pero entre ellas la más destacable es la nueva Brawler Jackie. Es por ello que yo me he reservado para este preciso momento un total de 200 cajas para tratar de conseguir esta nueva Brawler y así mismo también, hombre, conseguir uno que otro gadget que no estaría mal salir a probarlos aquí en compañía de todos ustedes. Antes que nada les recuerdo que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario me pueden apoyar en la tienda de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya lo saben, código Shelby en la tienda para apoyar al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el juego y como pueden ver tenemos 170 cajas normales, 21 cajas grandes. Acá tengo algunas recompensas en las cuales tengo algunas megacajas y también más cajas grandes. Y por si fuera poco, Supercell nos ha regalado una megacaja en la tienda, la cual vamos a abrirla de primeras. Hombre, no quiero esperar, quiero ya obtener esta nueva Brawler, así que vamos a darle de una vez por todas porque eso se puede poner muy interesante. Digo, si me sale a la primera es que podría guardar ya las cajas restantes para el próximo Brawler que van a sacar en la actualización del siguiente mes. Así que bueno, aquí no me sale nada este tar... Bueno, 8 gemitas que tampoco es que me vengan del todo mal. A lo mejor podríamos comprar un potenciador o la otra megacaja que tenemos aquí en la tienda. Aquí creo que no hay nada interesante, pero como les comento chicos, muy importante, ante todo en la tienda, código Shelby por favor, para apoyar directamente el canal. Ahora sí, vamos a empezar con esta apertura de cajas porque no quiero, no quiero más rodeos. Quiero directamente esa Brawler y jugar unas cuantas partidas en compañía de todos ustedes. Así que vamos a empezar a darle lo más rápido posible porque esto se va a poner bueno, esto se va a descontrolar y este ya sería el segundo video de Brawler que traigo al canal, perdón. Espero que les esté gustando. Si les gusta que traiga este tipo de videos, por favor ya saben, suscribanse al canal y escriben también la campanita de notificaciones. Ahora bien, sale por acá, nos sale pura basura. Pura basura. A ver, este, bueno, cinco gemitas ahí, por favor, ¡vamos! A ver, apenas llevo diez cajas y ya me estoy desesperando. Vamos a reclamar esta mega caja que tenemos por acá, por favor. Dime que sí, dime que aquí vienes, dime que aquí vienes, por favor. Eran dos, vamos, uno más. ¡Ay! ¡Vámonos, papá! Un gadget, el gadget de Brawler. Y debo decir que este es uno de los más interesantes. ¿Por qué? Porque recuerden que puede brincar muros y además lanza una pequeña explosión, bueno, deja una pequeña explosión la cual aturde, bueno, daña a tus oponentes. No recuerdo cuánto daño hace, pero el caso es que sí que hace algo considerable y puede ayudar en ciertos casos. El tema es que creo que me bajó la probabilidad de un Brawler, ¿verdad? Entonces, eso sí que me duele. Pero bueno, seguimos dándole los puntos a Mr. P. Para poder llevarlo a las quinitas zumbitas más que es posible. Y a ver, no hay nada bueno por acá. Seguimos reclamando recompensas. Ya tenemos a esta. Esta Brawler cómo me revienta, chicos. Es de lo más molesto. Siempre me gana. No entiendo, no entiendo cómo está tan OP. Es desgraciado, pero bueno. A ver, listo, señor P. Reclamamos 150 puntos de fuerza. Yo creo que esto sí que se los voy a dar a alguien más. Se los voy a dar a Colt. Porque también me interesa poder mejorarlo próximamente y al máximo. Una caja grande. Vamos a ver qué sale. No sale absolutamente nada. Y a ver, chicos, otra mega caja. Atentos, ¿eh? Atentos porque allí se puede venir la locura máxima. Vamos, tenemos a Rosa. Darryl. Vamos. Vamos. Penny. Nah, boludo. E-M-Z. Lástima. Tres gemas. Y creo que son todas las mega cajas que tenía disponibles aquí en las recompensas, ¿verdad? Sí. Son todas las recompensas. Entonces, estos se los vamos a poner igual a Colt. Ahora, pues yo creo que seguimos abriendo las cajas, ¿no? Vamos a seguirle dando. Vamos a seguirle dando. Quedan 140. Tiene que salir sí o sí. Si no sale, yo creo que no sale. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, papá! Legendaria. Mi primer legendaria. ¡Eso es todo chingao! Ya, me voy... O sea, honestamente, les voy a decir la verdad. Ya me da igual si me sale Jackie. Yo ya tengo a Sandy. O sea, es que ¿quién quiere a la inútil Jackie cuando tienes a la muy útil Sandy? Ahí la tenemos. Pero bueno, legendario, papá. ¡Uy! Seguimos abriendo, seguimos abriendo. Y y Kitty siguen saliendo más. Vamos a darle. Vamos, vamos. Vamos, Supercell. Dame más Brawlers legendarios, por favor. O dame a Jackie, ya, dame, 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 dame a Jackie. A ver, quedan 135. Pueden salir bastantes cosas todavía. Yo confío. Hashtag yo confío, boludo. A ver, aquí se puede aumentar bastante la probabilidad. No voy a revisar ahorita probabilidades porque yo confío en la suerte. Yo confío en el karma. Desde que empecé a jugar Brawl Stars nunca me había salido nada. Y créanme, yo lo jugué desde que salió la beta. No me había salido nada. Y ahora que tengo la oportunidad, espero que no se me niegue. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo bajan las cajas, eh? Se nos empieza a trabar ya esto porque... Es saturar demasiado. Pero bueno. Tres llevitas. Nada bueno. Puntos de fuerza. 120. Perfecto. Por aquí, por allá. Más cajas. ¡Vamos! Me estoy empezando a desesperar. Me estoy empezando a poner nervioso porque bajan demasiado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¡Jacky Sandy en el mismo video! No es cierto, Jackie. Yo decía... O sea... No te lo tomes personal. Yo decía que era zona inútil, pero francamente eres un brawler muy útil. Yo creo que puedes estar incluso rota. ¡Vamos! A ver. Ahora, cracks. La pregunta obligada. Seguimos abriendo cajas a ver si sacamos más cosas. O las guardamos para cuando salga el nuevo brawler. Que no sabemos todavía qué rareza tendrá. Que puede ser interesante. Podría ser incluso legendario. Pero francamente no lo sé. Igual. Ya tenemos a Jackie que es lo importante. Entonces, no sé qué hacer. Aunque me hubiese gustado primero obtener a Jackie para de ahí aumentarle todos los puntos de fuerza. Eso hubiese estado mejor. Es que estoy bien meco. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer una cosa. Abro una caja grande y 15 cajas normales. A ver si es que sale otra cosa. Y así me quedo con 20 y 100 para la siguiente actualización. ¿Les parece? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Espero que salga otra cosita. Ahí me dan puntos de Sandy y de Jackie. Que está bastante genial. Y bueno. O sea, feliz. Yo estoy yo con este video. Ya me doy por bien servido. Es que ya no necesito nada más. Aunque digo. Si me sale el león tampoco estaría mal. Porque debo decir que uno de los gadgets más interesantes y más útiles son el de león. El de león, el de Blue y podríamos decir que también el de Tara. El de Tara que puede ver a los enemigos ocultos. Entonces, bueno. A ver. Aquí monedas. Perfecto. Quedan 8 cajas. Y Sandy y Rico. Perfecto. Y vamos. Dame otro Brawler, por favor. O un gadget. Yo me conformo con un gadget. Ya. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Es que qué está pasando aquí, Dr. García! ¡Max! ¡Otro Brawler! Estoy enrachado, chicos. Estoy enrachado. A ver. Quedan dos cajitas por acá. Ya si sale otra cosa. En serio. Ya. Yo creo que. Ya sería para echarnos a reír. Un rato. Y... A ver. Listo. Quedan 100 cajas. Abrimos una de estas. Una caja. O sea, pero es que es brutal. En cajas normales. Va a salir algo, chicos. A ver. Está brillando. ¡Vamos! ¡Habilidad estelar de Sheddy! Esto. Este es el mejor video de Brawl Stars en la vida. Nunca me había pasado algo así. Se los juro. Nunca me había pasado algo así. Había guardado cajas. Unas 60, 70, 80 cajas. Y las abrí una vez. Que salió una actualización. No recuerdo que Brawler sacaron. Y no me salió ni madres. Y ahora en este video me está saliendo todo. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Bueno, chicos. Yo considero que ya hasta aquí vamos a dejar la apertura de cajas. Es mejor jugar algunas cuantas partiditas con la nueva Brawler, con Jackie. Pero estoy muy feliz y muy contento porque conseguí la habilidad estelar de Shelly. No sé qué habilidad me dieron. Ni me fijé. Es la de... Las balas de Shelly ralentizan... Uy, esta es la más efectiva. Esta es la más efectiva. La otra no me agrada tanto. O sea, cuando la salud de Shelly está por debajo de los 40%, recupera 1.800. No, no. La verdad es que no. Eso de la vida no. He visto que funciona un poquito más este. Va este... Perdón. Esta habilidad, la que me acaba de salir. Pero bueno. Tenemos la habilidad estelar de Shelly. Asimismo también conseguimos la nueva Brawler. ¿Dónde está? Acá está esta preciosura. Nivel de fuerza 1. Pero creo que la podemos hacer funcionar. Ahora. Me salió también la Brawler legendaria Sun. Que es una de mis favoritas. O sea, hombre. A mí me hubiese gustado también que... Que me saliera León. Porque considero que su gadget es uno de los más útiles. Pero digo, Sandy no está mal. Se cura por completo cuando se duerme. Así que... Bueno. Habrá que subirlo primero de fuerza. Este... Para posterior a ello y a obtener el gadget. Ya saben que los gadgets se pueden obtener a partir del nivel 7 de fuerza de cada Brawler. Así que bueno chicos. Vamos a seleccionar a Jackie. Y vamos a jugar algunas partiditas con ella. Ah, miren. Ya me abrieron este de lucha estelar. Perfecto. Bueno. Vamos a jugar unas partiditas en supervivencia. En solo vamos a probar a esta crack. A ver qué tal nos va. A ver si podemos conseguir una victoria. Un par de victorias. Yo creo que no estaría mal para complementar el video. Que quede lo mejor posible. Así que vamos directamente a ello. A ver. Ahorita vamos a empezar a reventar al primero que se nos ponga enfrente. A ver. Perfecto. ¿Con cuántos destruiré una caja? Ya me metí 3, 4, 5. Bueno. Pero a ver. Aquí pude haber aprovechado que golpea también del otro lado de los muros. Y eso es bastante útil. A ver. Perfectísimo. ¿Será que reventamos a este tipo? A ver. Creo que este parecía bote. Este parecía bote. Pero es lo normal. Ah bueno. También puede ser que me toque con mucha gente que quizás no sepa jugar del todo bien. Pero es lo normal cuando acabas de empezar a jugar con una nueva brawler. A ver. Perfecto. Y esta. Su ulti está bastante interesante. Su ulti de Jackie está bastante interesante. Venganse para acá. Preciosas. Toma. Toma. Eso. Eso. Y queda el primo. A ver primo. Vente para acá. Vente para acá desgraciado. Vente. 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 En teoría Jackie le gana el primo. Pero a ver. Es que no sé si sean bots o algo por el estilo. Que no creo. Deben de ser personas que apenas comienzan a jugar. Pero bueno. Una lástima porque me hubiese gustado que me tocara contra otra Jackie. Pero que les parece. Vamos a jugar otra partidita. Este King Kitty sale algo un poquito mejor. Así que vamos a darle. Ya la tenemos en. En este. En rango 2. Así que vamos a volver a jugar. Espero que me toque contra más Jackie. Sería bueno. Estaría. Estaría interesante. Ahí está. Los 10 participantes. Vamos a reventarlos. Y hay que aprovechar eso. Que Jackie puede golpear. Del otro lado de los muros también. Entonces. Es que vean el rango que tiene. Es interesante. O sea. Prácticamente con este brawler va a ser muy difícil. Que alguien se te esconda. A ver. Me viene un Dynamite. Voy a reventar. Un Dynamite. Toma. Toma. Vete. Me encantó como corre. Me encantó como corrió el Dynamite. Tratando de ocultarse de nosotros. Pues que traemos a la poderosísima Jackie. Me disculpa Jackie. Yo no dije que fuera sin útil. Simplemente que no me salías. Me empecé a enojar. Me puse nervioso. Y me salió Sandy. Pues evidentemente. Sandy también está un pez. Pero bueno. A ver. ¿Dónde está la gente? O luego a nadie. A ver. Por ahí hay un 8-bitre. La rosa. Vendrá la rosa. A ver. Quiero probar. No. Yo destruyo todo. Yo destruyo cajas. Destruyo. Este brawler. A ver. Listo. Toma. Perfecto. Es muy fácil subir de copas ahorita con. Con esta nueva brawler. Está bastante guapetona. Vamos a activar aquí. ¡No! Activé mala ulti. Activé mala ulti. Pero bueno. A ver. No, no, no. Me revientan entre los dos. Vente, vente, vente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? Ya tengo... Este... Por 10. Entonces, en teoría, este desgraciado ya no se nos escapa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, rosa? A ver. Listo. Perfecto. Agarramos esta cosa. ¿Dónde estás? Amiga. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, crack? ¿Ven? Toma. 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 Ese es el centón de la muerte. ¿Se fijaron? A ver. Entonces, le damos en siguiente más 10 copas. Y nos vamos con rango 3. A ver, listo, chicos. Ya subimos por lo menos 20 copitas aquí con esta crack. Ahora lo suyo sería jugar con Brook. ¿Por qué? Pues porque quiero. Quiero probar ese nuevo gadget que tenemos. Además de que lo voy a mejorar en fuerza. Ya para tenerlo a fuerza 8. Y tenemos el gadget. Zapatillas explosivas. Brook da un salto y despega del suelo como un cohete. Incendiando el suelo a sus pies. La explosión implinge 500 puntos de daño a los rivales que se encuentren cerca. Municiones por partida, 3. Ya saben que todos, todos los gadgets se pueden activar un total de 3 veces por partida. No sé si ese sea el mapa de Brook. Pero en cualquier caso, a mí me da igual. Entonces, yo lo voy a utilizar. Vámonos directamente en supervivencia. Y a ver qué tal nos va. Este, ahora sí me van a tocar rivales complicados. Ahora sí se va a poner un poco, un poco mejor este enfrentamiento. Y hombre, que no sé si mucha gente ya tenga gadgets. Pero de no tenerlos, ya te digo yo que tengo una ligera ventaja. Ligera ventaja por el tema de poder saltar los muros. Y ahorita lo vamos a ver en acción, chicos. O sea, quería jugar con Sandy todo el gameplay, pero todo el video. Pero la verdad es que no le veo sentido. Uy, toma. A ver. Este desgraciado se me escapa. A ver, por acá había uno. Tú no te escondes. Ahí está. Hijo de Dios, es un bull. A ver. No, 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 no. No te pongas crazy. Tú sí te vas a poner crazy. A ver. Bien, 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 bien. Lo aniquilamos. Perfecto. Igual no me preocupa que se me acerque el bull. Porque saben que puedo escaparme rápidamente. Así que vente para acá, precioso. A ver. Ah, me vas a esperar. Ah, me vas a esperar. Ah, que me vas a esperar. Pues toma. Vamos, vamos. ¡Aaah! Toma, la desgraciada. Les dije, es que no me preocupa que se me acerque nadie. Si se me acerque un arroz, un primo, un bull, lo que sea, lo reventamos con ese gadget. No lo reventamos, pero sí que es cierto que por lo menos lo hacemos un poquito hacia atrás. Lo hacemos retroceder. Y con este sí que me da miedo acercarme a los arbustos. Porque los desgraciados son medio troll. A ver, no vaya a salir alguien por aquí. A ver. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de toda desgraciada madre! ¡Ay, lástima! Pero a ver, bueno. Pero bueno, chicos. Yo creo que vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya resultado épico, entretenido. Y sobre todo, muy interesante este nuevo brawler. Iba a jugar algunas partidas también con Max y con Sandy. Que fueron también los otros brawlers que conseguimos. Pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro video. Así que si este video es muy apoyado. Vamos a ver si llegamos a la meta de unos 500 likes, chicos. Si llegamos a 500 likes, seguiré trayendo más Brawl Stars al canal. Con muchísimo gusto para todos ustedes. Así que nada. Si les gustó el video, por favor, déjenme un buen like. Suscríbanse al canal y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima!